muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de hitman 3 vamos a seguir con el fin de una era ya estoy un poquillo mejor vale ayer fue un repeluch ya he terminado el setup de la habitación espero que os guste decirme en los comentarios si os mola no puedo decir la palabra porque me banea el vídeo youtube pero si os gusta si os gusta y vamos con el fin de una era que nos quedan una dos y tres tres o cuatro misiones nos queda para terminarlo vale así que vamos a darle el camino más fácil mira mejor te digo que el archivo es basura el constante no quema no quema puentes los vuela arthur edward quien quiera que sea ya no existe de alguna forma sus datos personales se borran de cualquier sistema que lo tenga registrado los socios no escatimaron en gasto para cerciorarse de que su interventor fuera invisible como como de imposible mira he hecho lo que me has pedido pero gray está muerto y yo no soy diana no soy la persona que necesitas tiene que ser una broma la han saqueado la agencia he usado todo el cifrado a vídeo y para ver quiénes son estos tipos los mejores solo es cuestión de tiempo hasta que tengan suerte tenemos que acabar con ellos tú y qué ejército estoy donde guarda sus archivos la agencia informe de emisiones de datos de cliente si lo hacemos públicos quieres tapar a la agencia es el camino más fácil resulta que tú eres a quien necesito ahora olivia olivia hago esto y se acabó realmente sería hago esto y estoy fuera y bien instalaciones de datos choc y china la dirige un hombre llamado hush como no en la sede del lica en choc se encuentra la división de analítica de almacenamiento y datos huelga a decir la cámara con los servidores de última generación está conectada biométricamente a los dos supervisores de la instalación Mayen Royce pionera del análisis y Hush el gurú de la seguridad de los datos con afición a los experimentos transhumanos vale tendremos que matar a los dos para abrir el servidor antiguo ciberterrorista del ministerio que huyó su país después de una purga periodística del régimen de Pum se la pregunta que andrá trabajando en ciberseguridad traficantes de personas de órganos de historias como él sin moral ni conciencia un cartero para la agencia, seguro, sin ánimo de ofender pueden neutralizar la seguridad el protocolo de certificación doble garantiza que toda manipulación de datos tenga que ser autorizada directamente por Hush y Royce el proverbial factor humano concebido por suerte he encontrado un resquicio si los dos supervisores murieran inesperadamente en un corto margen de tiempo el sistema pasaría un protocolo visual de emergencia que ya no podrías sortear vale, hay que matarlo a los dos rápido y hay un tiempo que está el servidor abierto mira, conozco a Hush si me equivoco, no viviéramos mucho para lamentarlo está bien, dejaré que te prepares leave you to prepare bueno, pues vamos a Leo vamos a vamos a misión en Chongqing el fin de una era que realmente creo que la misión debería llamarse el camino más rápido ahí tenemos los objetivos, son Hush y Royce y vamos a ver que tenemos que hacer si realmente tenemos que ir con Chongqing China esta ciudad sería un sueño con más de 2 millones y medio de cámara vigilando a 15 millones de personas la privacidad es un lujo inexistente en esta ciudad irónico que una organización cubierta como la agencia esconde su secreto más valioso precisamente aquí encontrarás a Hush realizando sus experimentos barwandistas en un bloque de edificio abandonado por otra parte, Imaging Royce controla las operaciones cotidianas en las instalaciones de la agencia espero que sepas lo que vas a hacer 47 let's go vale, el fin de una era piratea el núcleo de datos no disponible elimina todo el objetivo vale, primero tenemos que eliminar y luego primero tenemos que eliminar y luego ya piratear el núcleo así que vamos al lío vamos por aquí delante vale, no sé no sé por cuál ir primero ya parece que por aquí hay gente me debería de me debería de vestir como uno de esta gente como un como uno de estos hippies ¿puedo matar alguno de estos? no puedo, ¿no? y hay gente pero no me deja, tío vale, manzana aquí está mira, vamos a matar a Sephiroth porque es clavado, tío no puedo ¿esto qué es, tío? no puedo no, tío pensaba que pensaba que podría vestirme de ellos, tío a ver ahí hay uno y ¿dónde está el otro? ahí hay uno y el otro ¿dónde está? ¿dónde están los dos, tío? ah, vale no me molan hay vestido de agente por aquí, ¿eh? no sé vale vale, parece que es un albergue o no sé qué de gente voy a utilizar la ropa no sé dónde no sé dónde lo puedo tirar, tío aquí vale ya creo que sí podría entrar no puedo no puedo, tío entrar por ahí es que hay un huevo de gente chaval me debería hacer con alguno de ellos voy a subir por aquí pero realmente no sé no sé me debería de poner algún tipo de está abajo ahora, tío no sé no sé Vale, por aquí creo que vamos más o menos bien. Destornillador. Guardia de la calle. Vale, yo creo que me puede venir bien. Se está pirando, tío. Es como un... Ah, no, es que allá arriba hay otro. Joder. ¿Qué cojones, loco? Me está rayando. Es que tengo uno aquí al lado, tío, y estoy... Vale, ahí hay más escaleras, pero quizá... No tengo nada, tío. Lo voy a matar, ¿eh? Ah, el disfraz es el que tengo, tío. La he liado entonces. ¿Puedo tirarla por aquí para la ventana? Es que hay que subir, tío. Es que es allá atrás. Ahí hay un hippie, tío. Este yo no sé qué hace aquí, tío. Vale, aquí tenemos veneno, raticida. Jabón, que será, imagino yo, para que se resbalen o algo. Zona restringida, ¿y cómo subo, tío? No, tiene que ser por aquí, eh, tío. Voy a ver si puedo entrar por aquí y me dejan, tío. Si no, la lío, ¿eh? Me da igual. Voy a que estirarle una manzanita. Ah, pasan de mí, no, tío. Los nota de... Qué consonación. A ver si van para allá, tío. Y me cuelo. Me la juego, ¿eh? Me la juego. Me la juego. Me la estoy jugando muchísimo, tío. Pero muchísimo, tío. Pues nada, yo sigo. Por cada uno que venga, yo sigo. Qué mucha gente, tío. No lo entiendo, tío. Siguen buscándome las notas, tío. ¿Me puedo coger su ropa, tío? Vale, no. Es complicado, tío, eh. Son complicadas las... Las misiones, eh. Vale, hay una ahí abajo. Que no lo entiendo, tío. Si ya no estoy en peligro, tío. ¿Por qué me siguen...? ¿Por qué me siguen marcando, tío? Vale, voy a seguir para arriba. Creo que quizás una escalerita más, ¿no? ¿No hay más escaleras? Vale, aquí hay un código. Pero yo no lo sé. ¿Puedo abrir la puerta a Dolor? Pregunto. No. No lo sé, ¿eh? Qué bueno, tío, que haya ropa aquí de personas de investigación, tío. Aquí tiene que estar el código en algún lugar, tío. Vale, por ahí puedo subir. Perfecto. Aquí la están liando, tío. Vale, yo creo que por aquí arriba podemos entrar, ¿eh? Por la ventana, por aquí. Personal de labor... Y yo, no me jodas. No tengo los códigos, tío. ¿Y dónde...? ¿Dónde puedo yo entrar, buscar, localizar el código, tío? ¿Quién tiene el código, loco? En algún lugar tiene que estar el código de aquí dentro, ¿eh? El código debería estar... El código debería estar al alcance, tío. En algún panel o algo, pero no lo veo. Y aquí ocurre lo mismo. Aquí no voy a poder entrar. Hey, ¿dónde te encontraste ese código, tío? Tío, eso es suficiente. ¡Oh, tío! Vale, por aquí bien, ¿eh? Está ahí al lado, tío. Pero ¿cómo accedo yo ahí? ¿Qué locura, chaval? Vale, es esta. Es esta. Y aquí puedo irme. Vale. ¿Le puedo tirar algo que sea mortal? Realmente. Lo voy a tirar por ahí, tío. ¿No pasa nada? ¿Fuera? Let's go. Vale. 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 A ver. ¿Se va? ¿Dónde te vas ahora, loco? No me jodas, tío. Ahora se pira, tío. Venga. Venga, a tu casa gran. Vale. Uno menos. Vámonos. Vámonos. Ya. ¿Dónde está... La pava? Allá abajo. Vale. Por aquí no voy a poder pasar. Creo que por aquí no voy a poder pasar, tío. Sí, sí puedo, eh. ¿Eh? Está ahí abajo, tío, pero ahí abajo ¿Cómo llego, chaval? ¡Eh! Por aquí hay muchas cosas, tío A ver cómo lo hago, tío No tengo ninguna de las cosas posibles para abrir la puerta Vamos a intentarlo a ver si por aquí... Bate interior, perfecto Bate interior, está aquí abajo, vale No, no, no Vale, puedo envenenarlo Morirá solo ahora Le cambiaré el uniforme Están ahí esos hippies, hostia Me la estoy jugando, eh ¿Y cómo hago que beba agua, tío? ¿Cómo hago que beba agua, loco? Ahí lo dejo Usamos ropa Coger el arma Vámonos ¿Cómo puede ser que el cuerpo esté encontrado, tío? Es imposible, loco Es imposible que hayan encontrado el cuerpo, tío Del tirón Espada improvisada, tío Necesito bajar, loco Es imposible, tío ¿Cómo llego ahí? Es imposible, loco No puedo ofrecer agua ni nada, tío Oh, mira, una palanqueta La palanqueta Perfecto ¿Y por ahí puedo bajar? Es mi pregunta Lo mismo tengo que utilizar la palanqueta, ¿verdad? Y es una acción ilegal, tío Me la juego Vale, es una manera Es una manera de entrar En las instalaciones Me voy a dejar cachear Pero no sé yo, ¿eh? Con la espada ahí detrás Lo compañero, bro Con la espada ahí detrás la espalda, tío No entiendo No entiendo cómo Aquí no voy a poder, ¿no? Conforme más Conforme más juegas al juego Más te Digamos, más te metes en la Más te metes en el juego como tal Porque ¿Puedes usar la cámara para? A ver Y así la puedo matar dentro Qué bueno, tío Llave electrónica de nivel 2 Vale Que conforme voy metiendo en el juego Conforme vamos jugando Realmente Vas haciendo la cosa Mucho más Te vas metiendo mucho más En las habilidades del personaje Porque al principio Es verdad que costaba un poco Pero Conforme te vas metiendo en el juego Te va costando mucho menos El hecho de utilizar la habilidad Y te vas metiendo un poco más En la historia Un poco más en la Eh, eh, eh ¿Qué pasa aquí? Aquí no puedo, tío Aquí no puedo, loco Aquí me van a ver, tío Voy a ver la cámara fija Siempre Objeto de información Vale Eh, puedo aquí Qué bueno esto, tío ¿Dónde está la pava, tío? Es una locura, tío Vale, está ahí abajo La veo, tío ¿Pero cómo accedo ahí? Esa es la pregunta principal, tío Ah, por aquí puedo bajar, creo Buah, chaval Ni de coña Buah, tío Necesito Necesito matar a uno de esta gente, tío Necesito matar a uno de esta gente Porque si no Complicado, tío Vale Vale, tengo ya Tengo la llave ya Ah, va a venir para acá Hostia, me ha visto, chaval Tengo que intentarlo, eh, tío Aunque la líe muchísimo Tengo que liar, tío Tengo que liarla ya Pero no la he matado Claro, tío No la he matado, tío Que fallo Me revientan, tío No veo nada La tengo nockeada Tengo que volver de nuevo, tío Hay alguien Uh, ya me han visto Muchas veces me quedo A ver si tengo un arma, tío Creo que sea un poquito más No veo la que estoy liando, compadre No veo la que se está liando No veo la que se está liando Y yo Pero deja de venir gente, ¿o qué? Uh, recarga rápido Debería de usar ropa, tío Bueno, está bien, ¿eh? La hemos liado bastante Pero bien, ¿eh? No entiendo, tío Si ya estoy camuflado de otra ropa ¿Por qué motivo Si ya estoy camuflado de otra ropa, tío ¿Por qué motivo no me dejan de... Me perseguir, tío? ¿Por qué? Voy de nuevo a coger la cámara Hostia Ahora se necesita clave ¿What the hell? ¿Dónde está, tío? Tengo que matarla Vale, esto sí puedo desbloquearlo La he liado partísima, tío Vale, ahí hay una salida Y si hubiera aquí una salida Sería perfecto para matarla, tío Uh, qué buena Buah, tío ¿Cómo llego ahí abajo, loco? Mi Deathfly, ¿no? Podría No, 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 no Ni mal Sube Oh, ahí hay un viaje de armas ¿Eso qué es? Voy a coger cositas de aquí Que nos puedan ir bien Vale, granada cegadora Esto ya Lo sigo por control remoto Todas las que podamos coger Yo creo que nos está sirviendo O nos la está dejando debajo No lo sé, ¿eh? Vale, pensaba que aquí dentro había algo Nada afuera Salimos Tengo muchas llaves, tío Pero La cuestión es ¿Podré bajar? Creo que sí Hay que darse prisa, tío Hay que darse un huevo de prisa, loco Qué tensión, tío, ¿eh? Como tenga que escaparme ahora Estoy jodido Porque no voy a ser capaz Está todo aquí Clientes, operativos Todos los objetivos Autorizados por la agencia Lo suficiente para cerrar En el chiringuito De una vez por todas Pero antes necesito Que analice todos los archivos Que haga referencia Diana y a ti ¿Hola? Vale Se está hackeando Claro, parecerá como resuelto Menos el 43 ¿Qué se siente al quitarle la vida a alguien? Desorden Caos Bueno, ya estamos aquí El entrenamiento básico Comenzará a las 6 Dejaré que te prepares Tal vez Donde otro vea limitaciones Yo veo posibilidades Lo elijo a él Vosotros dos habéis pasado mucho juntos No era No era consciente No sabía Entiendo por qué quieres protegerla En fin Lipe todos los datos Que os mencionen A los dos A los dos Antes que publiquen El resto Vale Toda la gente Esa es toda la gente Que ha matado a 47 Vale He configurado un enlace A un sitio de noticias Sin ánimo de lucro Cuando pulsas ese botón El mundo lo sabrá todo Una hora vuelta atrás 47 Esto cerrará la agencia Para siempre Seguro que quieras hacerlo Esto ha sido Buena parte de tu vida Al lío Tal vez vaya siendo Hora de cambiar Voy a dejar esto como está Pero no hace falta Que le alertemos De nuestra presencia Antes del tiempo Se ha detectado Un intruso Iniciando el cierre Estaba claro Mierda Ha fallado Nos han descubierto 47 Voy a mandarte Las puertas cerradas Un dato Usa los conductos De ventilación Ya Uff ¿Dónde me voy ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy, loco? What the fuck What the fuck Busca la salida ¿Pero dónde utilizo la cámara, tío? No puedo, ¿no? Algo me está fallando, tío Esto no puedo, tío No sé dónde está la salida, loco Aquí sí, joder Qué gilipollez, tío Lo tenía delante Vale, teníamos salida a huevo Pero nos estamos complicando la vida ¿No parece, no? Mucha gente, tío Voy por aquí abajo Para probar Vale, zona descubierta Pero nada más Entrar simplemente por descubrir la zona Hay mucha gente, tío ¿Cómo entro ahí? ¿Qué tengo que hacer, tío? Yo creo que ahora Vale, yo creo que está ok ahora mismo Hay un huevo de gente ahí, tío ¿Cómo me voy? Aquí, 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 aquí Tiene que ser por aquí, sí o sí, ¿eh? Si no No entiendo nada, tío Oh, una tableta La tableta de Royce Buah, tío, es que no sé Brazo postizo Es que no sé dónde narices debo ir, tío Parece que aquí arriba No hay gente Hostia, pero está cerrado, tío Es una locura, chaval Esto está haciendo una locura, tío Voy a ver si me cambio de ropa Me lo pone como salida bloqueada, tío Voy a ver si por el otro lado puedo acceder No puedo, tío No sé el camino de salida, tío La esperanza es que no Que no me vean, tío Como tal No lo sé Voy a coger por aquí arriba Uf, y que lo diga, compadre Vaya tela, tío Sí, ya está hecho, tío Sí, sí, ya está hecho Ya debería estar hecho, sí o sí Ha estado complicadillo, ¿eh? No ha estado fácil Lo hemos hecho, entre comillas, fácil Hemos durado bastante Y hemos tenido ahí un par de momentos chungos Pero relativamente bien, creo yo Hombre, así no va a pasar desapercibido, la verdad Y metido en el tren en plan Con la mascarilla y todo Es un poco complicado Nexus 47, trofeo Hemos hecho cositas, ¿eh? 21.000, va Más o menos la línea Estamos haciendo 21.000 17.000 Quiropráctico Nivel 9 ahora mismo Vamos a ver Nivel 10 ¿Llegaremos al 12? No, al 12 no llegamos, creo O sí Oh, qué bueno, tío Perfecto Para el 13, quiropráctico Let's go Vamos a ver Vale, ha alcanzado nivel 4 en choking Suministro de servidores Mirateador de llave electrónica Perfecto Y hueco en las escaleras Vale, parece que cuando yo termino la misión Y llego a cierto nivel De maestría Se van abriendo más cosas, ¿vale? No, lo sé, es curioso 47 grados, ¿eh? Está relajado en una pasarela Vale, pasarela juntarrío Vamos a ver la cinemática Su única debilidad Y ya en el próximo vídeo Pasamos a tratar la convención mundial Que ha supuesto la filtración de los datos De los llamados Archivos de la ICA La revelación de la existencia De esta gente de élite internacional Que operaba A con las narices Usted gana ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La pelota está sudejada, señorita Burwood Ya sabe que tengo otros candidatos Y la mayoría ¿Ha visto la noticia? Ha sido 47 actuando por su cuenta No tiene ataduras No hay quien lo pare Y no hay nada con lo que negociar con él Le encontrará, señor Edward Yo soy la única esperanza que tiene usted La escucho 47 solo tiene una debilidad Yo Estaba claro Estaba clarísimo Estaba clarísimo Pues nada, gente Vamos a darle por aquí Ya creo que nos quedarán Dos misiones Como mucho Tres Pero creo que dos Y terminamos Hitman 3 Y bueno Espero que os estéis gustando Espero que lo estéis pasando bien Viendo la serie conmigo Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchas gracias por apoyar el canal Gracias a todos Adiós